Música Durante el segundo informe de labores de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, los legisladores blanqueazules destacaron que deben ser muestra de respeto y no ejemplo de violencia. Previo al evento, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial se manifestaron afuera del Palacio Legislativo, por lo que diputados e invitados tuvieron que acceder por puertas alternas. ¡En el Congreso escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Queremos solución! ¡Poder judicial! ¡Queremos solución! Al evento asistieron militantes y legisladores federales panistas, representantes de partidos políticos y funcionarios estatales, encabezados por el gobernador Fausto Vallejo. La política es la raza pública en donde nos encontramos con el otro, y nos encontramos con el otro a partir de nuestra identidad y nuestras particularidades. La política es la regla del respeto, no de la toma de la tribuna ni de la intolerancia ideológica. Los legisladores debemos ser muestra de respeto y no ejemplo de violencia. González recordó que Michoacán no debe ser generador de violencia y anarquía, sino que lo que se requiere es orden, sabiduría, compasión y cercanía a los problemas de los michoacanos, quienes desean ser escuchados. Debemos hacerlo bien por Michoacán, nosotros mismos podemos salir adelante, tendremos tiempos difíciles, hemos tenido tiempos difíciles, hoy tenemos un tiempo difícil y en el futuro tendremos un tiempo difícil. Los militares, los comisionados no son el fin de la violencia, no son el fin de la anarquía, y esto no será por sí solo el fin del desorden. En su intervención, Fausto Vallejo Figueroa reconoció el trabajo de los diputados y lealtad para Michoacán, de quienes dijo son críticos, pero responsables. No las vienen a demigrar, no las vienen a debilitar, como quisieran algunos actores políticos y gentes, obviamente, que no respondieron a la transparencia, el orden, la prosperidad y la tranquilidad de Michoacán. Por su parte, el diputado Sergio Benítez Suárez concluyó que las décadas de abandono institucional, donde los presupuestos no contribuyeron más que enriquecer a unos cuantos, a corromper funcionarios públicos, a impartir la justicia selectivamente y a fortalecer una clase política enquistada de poder, trajeron como resultado el peor momento de la historia moderna de Michoacán. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.